Fue una reunión que se había dado previo a lo que fue la segunda ola, donde se habían abordado algunos temas importantes que tenían que ver con el aporte solidario del 0,2%, que tenía que ver con la responsabilidad asumida por los intendentes de designar a un gerente administrativo. Pero bueno, hoy hemos ratificado ese compromiso del aporte y nos quedó pendiente la designación del gerente, que seguramente la próxima reunión de febrero lo vamos a llevar adelante. Y bueno, también hoy quisimos hacer un reconocimiento y un homenaje en esta última reunión del año a nuestro querido amigo y compañero, que lamentablemente por estas cuestiones de la pandemia se nos fue, que era el presidente comunal de Colonia Barge, y también bueno, para darle la bienvenida al nuevo presidente de Colonia Barge. Así que bueno, una reunión linda, productiva, en donde se abordaron temas que tienen que ver con nuestro querido departamento Mercos Juárez, con la creación de un vivero, una reunión interesante. ¿El tema del vivero fue el tema central de la reunión? El tema del vivero fue un tema central, era un proyecto que lo íbamos elaborando desde hace mucho tiempo, que hemos encontrado en la figura de Germán Fon, que es funcionario del Ministerio de Agricultura y Ganadería de la provincia de Córdoba, una persona responsable y una persona ejecutiva. Y para quienes tenemos responsabilidades institucionales y quienes tenemos un perfil ejecutivo, necesitamos ese tipo de acompañamiento. Resumiendo en 30 segundos, ¿de qué se trata el proyecto? De la creación de un vivero forestal en el predio del INTA, INTA Marcos Juárez, y es un convenio que se llevó adelante entre la comunidad regional, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, y el INTA Marcos Juárez, para beneficio de los municipios y comunes que integramos este departamento, en cuanto a la producción agroforestal de distintas especies y variedades vegetales. Gracias. 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 Gracias.